Llegó la hora de ir en busca de nuestra libertad. Mientras el pueblo hebreo se prepara para la ansiada libertad, una palabra de Nefertari. Hija, ¿no viste el poder del dios de los hebreos? La última plaga casi nos aniquiló. Aún estamos aquí, ¿no es así? Podría cambiarlo todo. Yo soy la reina y mi deber es proteger a Egipto y eso es exactamente lo que voy a hacer. Moisés y los 10 mandamientos. Hoy a las 10. Latina Televisión vive contigo.